La depresión. Es un trastorno emocional grave que se destaca por crear un sentimiento de tristeza constante. La también llamada depresión mayor o depresión clínica afecta los sentimientos, los pensamientos y comportamientos de una persona, pudiendo crear varios síntomas físicos y emocionales. Es muy posible tener dificultad con actividades cotidianas y tu mente no funciona bien, pero la tristeza, desesperanza y angustia llega a tal grado que no dan ganas de vivir y ahí es cuando llegan las ideas suicidas llevando a la muerte una cantidad sorprendente de 700.000 personas al año y eso que tan solo una fracción mínima de las personas que lo intentan se logran suicidar. Por eso hay que estar alerta ante la depresión. Hablando más de los síntomas estos son. Un extremo sentido de vacío, tristeza y desesperanza. Irritabilidad y arrebatos de enojo. Desinterés en todo. Alteración del sueño siendo insomnio o hipersomnia. Cansancio y falta de energía. Falta de apetito o adelgazamiento o aumento de éste. Ansiedad, agitación e inquietud. Lentitud mental. Dificultades cognitivas. Pensamientos recurrentes sobre la muerte y el suicidio. Aparición de síntomas físicos inusuales sin explicación. Además de la depresión mayor también está la ciclotimia, que es depresión crónica que puede durar mínimo dos años y es en menor grado que la depresión clínica, pero igualmente es grave por lo cual debe ser tratada por un especialista al igual que cualquier otra depresión además que la ciclotimia no es una depresión leve. Cuando tienes depresión los expertos recomiendan hacer ejercicio físico por lo menos entre 15 y 30 minutos al día lo cual igualmente ayuda con el estrés y la ansiedad. Alimentarse bien para fortalecer al cuerpo y evitar síntomas físicos además que hay alimentos que ayudan a un buen estado anímico como el chocolate. También identifica los problemas, pero no le des vuelta siempre en tu cabeza. Exprésate para activar tu creatividad e imaginación que te serán útiles para salir de esta situación además que intenta ver el lado bueno de las cosas. Busca ayuda con seres queridos y por último intenta salir de tu zona de confort y hacer cosas que normalmente nunca haces ya que hacer otras actividades te entretienen más y distraen tu mente. Con la ayuda de fármacos y ayuda profesional y de tus seres queridos te sentirás mucho mejor y si no tienes una mascota podrías adoptar a un perrito ya que sirven muy bien para terapia, hacerte compañía y darte un cálido amor en tu corazón.